Un incendio forestal es un fuego descontrolado que se expande a lo largo de un bosque o sabana. En América Central, más del 90% de los incendios forestales son provocados por prácticas humanas. Una de ellas es la quema en zonas agrícolas o ganaderas que se utiliza para la limpieza del suelo. Si no se vigila, puede salirse de control y provocar un incendio. Otras son las quemas provocadas por cazadores para espantar y atrapar a los animales. También puede suceder a partir de un cigarro que cae al suelo o de una fogata que se sale de control o que no se apaga de forma adecuada. Tan solo una pequeña chispa puede provocar un incendio en época seca. Este puede salirse de control fácilmente ya que el pasto seco y la hojarasca funcionan como combustible. Además, la dirección y fuerza de los vientos ayudan a expandir el fuego. Nuestros bosques son de gran importancia para la biodiversidad y para la economía de las comunidades. Un incendio forestal puede provocar la destrucción de ecosistemas, fuentes de agua y la muerte o la migración forzada de animales, en la cual muchos no logran adaptarse a nuevos entornos. También puede perjudicar la vida humana, con la pérdida de cultivos y viviendas, afectando las economías locales, como por ejemplo las basadas en el turismo ecológico. El humo de los incendios contamina nuestro aire, nos afecta a nivel respiratorio, tanto a personas como a animales. Es por esto que en prácticas como las quemas agrícolas debemos tomar una serie de precauciones. La principal de ellas es la vigilancia y el control. Estas quemas deben hacerse en horas de la mañana, para tener tiempo de acción, visibilidad y evitar altas temperaturas. Además, es importante vigilar factores como la fuerza y dirección de los vientos, los cuales pueden propagar el fuego rápidamente. La zona de quema debe estar delimitada por una ronda cortafuego. Esta es un área de al menos 2 metros de ancho en la cual se elimina cualquier tipo de pasto o material combustible. Por último, es importante realizar la quema en compañía, sea una autoridad, persona vecina o familiar, así la vigilancia será más efectiva. Si un incendio excede sus capacidades para detenerlo, llame inmediatamente al número de emergencia correspondiente. Evitar y controlar los incendios forestales es mucho más efectivo cuando existen brigadas comunales. Estas son grupos de personas voluntarias que se capacitan para prevenir y atender incendios forestales en una comunidad o región. Aprenden protocolos de acción y el manejo de equipo especializado. Se reúnen con frecuencia para planificar, practicar, dividirse tareas y especializarse en áreas de atención. Cuando existe alerta de incendio, pueden atender la emergencia gracias a sus conocimientos. Es fundamental actuar con conocimiento frente a un incendio forestal. Primero, debemos informar al número de emergencia para alertar a las autoridades correspondientes. Para saber cómo proceder, se analizan factores como la forma del terreno, el tipo de vegetación, la dirección y velocidad del viento. Así es posible entender el avance del fuego e idear la mejor estrategia para abordar la emergencia. Cuando el fuego es pequeño, medidas como los vehículos de intervención rápida pueden controlarlo. Cuando el incendio es más amplio, se activa un protocolo que involucra a bomberos forestales y brigadas. Con palas, machetes y rastrillos, se crean rondas cortajuegos. Se eliminan hierbas, troncos u otros combustibles. Luego, se sofoca el fuego con distintos métodos. Se puede utilizar un batefuegos para golpear las llamas y ahogarlas. O palas para arrojar tierra sobre las llamas y extinguirlas. Otra opción son las bombas de mochila para rociar agua sobre el fuego. O motobombas para transportar agua desde fuentes cercanas hasta el lugar del incendio. Con estos métodos, las brigadas atienden eficazmente los incendios. Pero lo más importante de su labor es que se encargan de prevenir incendios forestales por medio de la educación. Realizan visitas a comunidades, casas o ferias ambientales para informar sobre la importancia de evitar los incendios. Así aportan para construir una cultura de gobernanza y monitoreo forestal. Además de las brigadas, se deben involucrar todas las partes de una comunidad. Asociaciones, empresas, turistas, gobierno local y población general. Podemos establecer redes de vigilancia para la detección y respuesta rápida ante posibles incendios. Vecinas, vecinos, guardaparques y familias custodian puntos estratégicos y se mantienen comunicadas entre sí a través de mensajería instantánea, redes sociales u otras herramientas. Debemos generar comunicación y educación efectiva. Por ejemplo, a través de ferias ambientales se puede difundir información preventiva o realizar actividades que inspiren sobre la labor de los brigadistas. Es muy importante involucrar a la niñez para potenciar su compromiso con la protección ambiental. En Centroamérica, tanto plantas como animales y personas necesitamos bosques libres de fuego. La solución está en nuestras manos. Cuidemos nuestros bosques, nuestro aire y nuestro hogar. ¡Gracias! Bien, bien, bien! Bien, bien, bien.